... la posibilidad y la oportunidad de postularse para el legislador de la provincia de Tucumán. Jorge Rodríguez Robledo, un aplauso para Jorge. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, el placer de estar acá compartiendo con vos, ¿no? El placer es mío también, mi querido Jorge. Tantos años, me acuerdo, cuando en Canal 10, tenía 22 años en esa oportunidad, llegaba a un programa y muy visto por la gente, y me tocaba que me entrevistes, y así arrancó hace tantos años, hoy 33 años ya. Vos tenés 33, yo ya pasé los 40, se está hecho un pibe. Y decíamos, un especialista en lo que es seguridad vial, sos abogado, muy joven, ¿cómo nació todo esto de incursionar en la política, de armar esta agrupación, esta asociación civil, que se llama... Sumar. Sumar, sumar. Precisamente porque estamos convencidos de que todos juntos podemos sumar es importante que los jóvenes se comprometan en política, que se vuelvan protagonistas, de que participen, de que creen y crean en la política. Esta es una oportunidad en donde un grupo de trabajadores, un grupo de profesionales, que en su momento, en el año 2009, cuando iniciamos esta tarea de formación en nuestra sociedad, para brindar herramientas de utilidad general a la gente, hablando de educación vial, hablando de educación sexual, de alimentación saludable, de orientación vocacional, todo lo vinculado al día a día para la gente, en las ONG, en los colegios, escuelas, en todos los establecimientos educativos de la provincia, para apostar a un cambio estructural. Algo que es importante en este sentido es que la gente sepa que Sumar es una asociación civil que nació en el 2009, que venimos trabajando desde entonces, pero siempre con la intención de que la gente se forme, tenga una herramienta de utilidad y en virtud de eso podamos avanzar como sociedad. Se da que en junio del año pasado iniciamos formalmente acciones concretas desde una candidatura, porque estamos convencidos de que estamos formados, de que estamos capacitados y que generacionalmente debemos formar parte de las estructuras de gobierno, debemos ser protagonistas, debemos estar en la mesa de conducción y nosotros apostar y pensar para todos los sectores de nuestra sociedad, que es lo importante acá. Así que venimos trabajando hace muchos años y convencidos que la gente nos va a acompañar, que la gente hoy tiene una alternativa joven, una alternativa formada, porque no por ser joven no existe la capacidad. En el caso personal mío, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Tucumán como abogado, entre otros títulos profesionales que tengo y otras especialidades a posterior en los posgrados, pero es importante que la gente nos conozca, que sepa que hay un equipo de trabajadores y de profesionales multidisciplinarios que están convencidos que pueden apostar a una transformación estructural en la provincia de Tucumán. Nos quedamos con eso, con una alternativa, que no únicamente este grupo de jóvenes, profesionales, en fin, la comunidad en general, que viene haciendo política hace mucho tiempo, no sale a trabajar ahora porque son las elecciones, sino que vienen desarrollando un trabajo anónimamente, en silencio, y hoy se da la oportunidad de que puedan ser candidatos y ocupar, si Dios quiere, un cargo en la función pública. Te hemos visto recorrer distintos puntos, no solamente de la capital, sino también de la provincia. Hemos visitado y todos los días de lunes a sábados, porque los domingos reservamos para la familia, para descansar, para prestarle atención más a la mujer de uno, a los hijos, que por ahí en esta tarea donde todos los días arrancás a la mañana muy temprano, terminás a la noche muy tarde, muchas veces prácticamente ya a primeras horas del día que ha pasado, pero siempre con la intención de mostrarle a la gente de que existe una posibilidad de que se pueda trabajar en serio para la gente y con la gente. Bien, un tema que no quiero dejar pasar por alto y tiene que ver con tu especialidad, sos abogado, también un profesional en lo que tiene que ver con la seguridad vial, muy ligado a ese tema, y también la inseguridad, que es un flagelo que crece de manera exponencial dentro de tu plataforma electoral. ¿Hay propuestas específicas que tienen que ver con la inseguridad? Sí, es algo que me preocupa y de lo cual me quiero ocupar. No puede ser posible que hoy los tucumanos caminen por nuestra ciudad, por nuestra provincia y de pronto estén pensando en el sonido de esa moto, en el sonido de esa persona que viene caminando más rápidamente tras uno con el temor de que me vayan a robar, de que me vayan a agredir, de que me vaya a suceder algo. Bueno, en virtud de eso, nosotros lo que queremos hacer es, conformando, siendo parte de la legislatura de Tucumán, convocar al Ministro de Seguridad, al Secretario de Seguridad y a todos los comisarios de las distintas jurisdicciones de la provincia de Tucumán para intimarlos que en un plazo de 5 horas desde ese momento nos den por escrito a los legisladores de la provincia de Tucumán a dónde están los focos rojos de delito en la provincia. Si un comisario te dice 5 horas después de que su jurisdicción no cuenta con zonas rojas, te está mintiendo y te está mintiendo porque o es cómplice de los delincuentes o porque no está a las alturas para estar frente a una comisaría. En virtud de eso, lo tenés que desplazar. En virtud de eso, tenés que trabajar realmente con policías, con funcionarios policiales que estén comprometidos y que quieran trabajar para darle seguridad a la gente. En virtud de eso, estará quien te dirá, estos son los puntos rojos, Rodríguez Robledo. En virtud de ese conocimiento, bueno, tenemos que fortalecerle a la policía y hacer una tarea investigativa preliminar para tener certeza de esos datos que nos están pasando los comisarios en las distintas jurisdicciones. Terribles. Cuando vos tengas esa información, tenés que recuperar el diálogo y el vínculo con el Poder Judicial. Y a través del Ministro Fiscal, tenés que lograr los allanamientos con todos los fiscales de instrucción en esos puntos rojos que vos tenés. Ahí te vas a dar cuenta que vas a llegar a lugares en donde vas a encontrar mesas, propiedades con muchas personas, armas, drogas, mujeres, sometidas sexualmente, explotadas sexualmente, privadas y legítimamente de la libertad. Ahí es a donde vas a empezar a detener a los delincuentes, a desarmarlos, a dejar que la droga circule en nuestra provincia. Pero necesitamos el compromiso de la fuerza policial y esto es una decisión política, algo a lo que yo me comprometo por lo que quiero trabajar y que, por supuesto, vamos a generar de esa forma seguridad para todos los tucumanos. Se necesitan cambios estructurales. Vamos a seguir charlando, dialogando, porque seguramente hay otras propuestas que tienen que ver con la educación, con la salud, con el deporte. Te vamos a invitar en otra oportunidad, sumar. Sumar. Aquellos que quieran sumarse a este espacio político, ¿dónde pueden contactarse? ¿A través de las redes? Bueno, en las redes sociales me van a poder encontrar, en todas las redes sociales, en las diversas plataformas que hay, en donde se van a poder poner en contacto de forma directa conmigo y sumarse a este espacio, a este espacio joven, a este espacio político. Nosotros, permíteme que le cuente a la gente, formamos parte del Partido Tucumán Innovador, que conduce José Melliz Orellana, y formamos parte dentro de este acople, que es el más fuerte, con el Partido Justicialista, con Juan y con Osvaldo. Así que, acá, una alternativa joven, con propuestas, con ganas, con formación, para representar a todos los tucumanos y ser la voz de los tucumanos en la legislatura. Muchas gracias, mi querido amigo Jorge Rodríguez Robledo, joven abogado, candidato a legislador por la provincia de Tucumán. Nos vamos al encuentro de Aye, está precioso. Estoy viendo algo rojo por ahí, rojo furioso. Aye Caram, nuestra especialista de la moda. Gracias.